Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo poder cambiar la contraseña de nuestra cuenta de Binance. Así que pues vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de Binance, ya sea por la aplicación o por la página web. Una vez estemos aquí, vamos a irnos a nuestro perfil en la esquina superior derecha y vamos a seleccionar Seguridad. Luego vamos a elegir Contraseña y vamos a darle clic en Cambiar Contraseña. Vamos a ingresar nuestra contraseña actual y luego vamos a introducir tu nueva contraseña y le vamos a dar clic en Confirmar. Después haz clic en Cambiar Contraseña para confirmar el cambio. Recuerda que la nueva contraseña debe tener más o menos 8 caracteres, incluyendo un número y una letra mayúscula. Una vez realizados esos pasos, vamos a poder utilizar la nueva contraseña e iniciar sesión en nuestra cuenta de Binance. Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video. Si les han usado ya pueden dejarlo, ya saben, aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.